Al final se gana y se da un paso gigante para poder ser campeones, ¿no? Sin duda, ¿no? Yo creo que todos sabemos que este es un campo muy complicado ante un rival que es durísimo, lo había demostrado ante los grandes y está claro que estamos súper satisfechos porque nos vamos con tres puntos que nos garantizan las eliminatorias de ascenso y que nos dejan en muy buena situación de que al final para pelear ese primer puesto. El árbitro ha sido protagonista, tanto en un área como en la otra. No sé cómo has visto una y otra señalización de penaltis. Para mí es imposible pronunciarme acerca de la jugada. Habría que verla y analizarla. Creo sinceramente que habría que ver las dos para saber si son o no son penaltis. Pero no ha llevado un buen criterio. No me gusta hablar mucho de los árbitros, pero no cabe duda de que hoy ha tenido mucho más protagonismo el árbitro que incluso los verdaderamente protagonistas, que son los jugadores. Hasta ahí, el penalti y el empate, el final, por aquí imagino que es satisfecho. No había muchas ocasiones, pero más o menos para la región que tú preveías con un equipo muy intenso, pero ya supongo aguantar el final a suerte. Sí, aquí lo comentaba, no hay otra forma de ganar que no sea esta. Si alguno llega y encuentra una forma diferente, que venga y la haga. Nosotros creo que en la primera mitad no hemos usado ninguna ocasión de gol, en cambio hemos tenido un par de ellas buenas. Y ya está, sabemos que tenemos que defender muy bien, que tenemos que ponernos al nivel de intensidad que lo hacen ellos. Nos hemos puesto muy bien, sabemos que podía ser un partido muy parejo, que se podía ganar en cualquier acción aislada. Y bueno, al final, afortunadamente, esa jugada final nos da a los tres puntos. Hablabas del equipo que tienes enfrente. Le ha costado mucho a la Algeciras ganar los dos partidos a la Unión Balompédica. La Nebrijana aquí es el único equipo de los cinco que anteceden a la Balompédica que se ha llevado a otro punto. Sí, es que está claro, ellos son un equipo muy bueno, por algo están en la parte alta de la clasificación y es un equipo que da muy pocas facilidades. Tienen muy claro a qué quieren jugar, los ejecutan con eficacia y sabíamos que teníamos que aprovechar acciones de balón parado, que teníamos que intentar, dentro de lo posible, tomar decisiones rápidas cada vez que fuera el balón al suelo en esas segundas jugadas. Y aún así ha costado muchísimo, pero creo que destaco, sobre todo la labor de los jugadores, que me parece que lo que están haciendo es impresionante y no tiene nombre, de verdad. Me siento súper orgulloso, no sé qué sentirá la aficionada que se ha desplazado hoy, pero la gente, el equipo es una auténtica barbaridad lo que está haciendo porque va a cada campo y se pone el traje de faena y no rehuye a nada y es valiente y es comprometido. Me siento súper orgulloso de estos jugadores. María, uno de los aspectos que hemos comentado alguna vez, quizás el condeno, es decir, no se ha metido en liguilla, parece que no ha hecho nada. O sea, desgraciadamente es así, para lo bueno y para lo malo. Hoy ha vuelto a ser una barbaridad, repito, es que ganar aquí contra un rival tan motivado, la Lebrijana, cuando tenía más problemas aquí, ha sido contra equipos de la parte baja porque igual ellos no han encontrado ese punto de motivación. Hoy los tenían, el Viste lo había hablado en la previa. Es muy complicado ganar aquí y hay que tirarle una sombra a los jugadores por lo que están haciendo y por lo que están haciendo. El número de puntos que llevamos no es normal, no perdemos desde la jornada uno fuera de casa y tengo que decirlo, hay que quitarse el sombra de ante estos jugadores que están marcando un momento crucial a la historia de los vecinos. Lo peor del día para tu equipo, la acumulación de tarjetas, el quedarte sin Javi para la próxima jornada, es lo peor que te llevas de esta jornada que vas a recordar, me imagino, con signo positivo. Sí, desde luego, ¿no? Javi, aparte de tener cuatro amarillas como tenía, pues se perderá este partido y ya está, ni siquiera, a grosos modos tengo idea de las tarjetas que han podido sacar, pero ya está, lo importante era ganar tres puntos. Hoy hemos vuelto a demostrar que tenemos una plantilla muy compensada donde todos aportan, jugando más, jugando menos y repito, me quito el sombra ante los jugadores y hay que valorar mucho lo que estos jugadores están haciendo. El primer objetivo conseguido, ya matemáticamente el equipo es de Liguilla, el segundo objetivo será ser canciones, el tercero a extender. Quedan dos asaltos importantes, mucho por delante. El tercero es ascender y el segundo es ganar en Guadalcací. Si lo tomamos de esa manera, hoy hay que disfrutarlo, hay que estar muy orgulloso, hay que relajarse luego, hay que estar con la familia. Mañana hay que volver a entrenarnos, descansaremos hasta el jueves y el jueves hay que dar un paso más y volver a repetir lo que hemos hecho hoy.